hola qué tal amigos bienvenidos estamos en otro vídeo más en esta ocasión tenemos un i5 4460 de la gama 1150 y que pertenece a la cuarta generación de intel de i3 i5 e i7 vamos a ver qué tal se comporta con algunos juegos actuales y veréis que la verdad que va fantástico va muy bien es un protector que me ha gustado mucho tanto en temperatura como en potencia va fenómeno tenéis en la descripción el tiempo de cada juego por si queréis ir alguno en particular o simplemente queréis avanzar en el vídeo o saltar la introducción eso ya cada uno es libre aparte tenéis las redes sociales que aparecerán en pantalla en breve y alguna información extra como los ordenadores que he usado para el vídeo y bueno si tenéis alguna duda ya sabéis que me podéis comentar lo que queráis aparte si simplemente queréis saludar pues también sois libres que intentaré contestarlos en la mayor brevedad posible porque a veces youtube es un poco travieso no le gusta notificarme así que nada dicho de esto pues vamos a dar comienzo al vídeo en la introducción obviamente como viene siendo habitual el cpu i5 4460 cuatro núcleos cuatro hilos frecuencia base de 3 con 20 gigahercios 340 de turbo y 6 megas de caché la verdad que va fantástico vuelvo a repetir va muy bien me voy a ram de dr3 tenemos dos módulos de 8 gigas cada uno que hacen un total de 16 gigas que es una cantidad pues más que suficiente porque bueno ya he demostrado que con cuatro gigas se puede jugar con este procesador y una gráfica que le acompañe y 1600 megahercios que es lo que compone esta placa base tenemos dos discos duros ssd es que componen también el sistema operativo y los juegos que veréis a continuación y tenemos de gráfica dedicada la gtx 1660 super que también tendríamos la integrada pero como no la vamos a usar pues eso tenemos la 1660 super que hace cuello de botella el procesador que obviamente en la mayoría de juegos podemos saber que va al 80 por ciento 90 por ciento dependiendo del juego y bueno tenemos esta gráfica con 6 gigas de v ram o viran con se diría en latinoamérica con gbr 6 marca inix y tiene una temperatura un poquito alta pero bueno esto viene siendo habitual en este tipo de gráficas por último tenemos la página de inter para que veáis algunas especificaciones extra como por ejemplo la litigrafía tiene 22 nanómetros cuatro núcleos cuatro hilos en la frecuencia base la frecuencia turbo tenemos tdp de 84 vatios si no recuerdo mal que bueno en comparación con otros procesadores pues es un poquito más alto pero bueno tampoco es que sea algo increíble y también tenemos la temperatura que creo que son 71 grados que obviamente no llega a los 50 si tenemos un disipador más o menos correcto que le haga una buena disipación pues bueno de menos de 50 grados normalmente y aquí tenéis algunas tecnologías que tiene obviamente y percibir y no tiene porque no tenemos más y los que núcleos y bueno obviamente tenemos turbo y más tenemos también windows 10 64 bits que no podemos poner en teoría el windows 11 pero vamos con algún truquillo sí que sí que se puede poner pero bueno en este caso tenemos windows 10 y creo que no se me olvida nada en el tintero creo que está todo dicho placa base h 60 h 81 perdón y bueno una fuente de alimentación que es si no recuerdo mal la vga o vga para latinoamérica 700 vatios 80 plus bronce si no recuerdo mal así que bueno he intentado haceros aquí un croquis de los componentes que tenemos entre manos y aquí tenemos la primera prueba cine 20 r 20 como viene siendo habitual pues me gusta más que el r 23 y tenemos una potencia de unos 1200 puntos que está muy muy bien una potencia muy buena que nos sirve para mover cualquier juego a día de hoy si lo acompañamos de una gráfica correcta y bueno todo esto depende un poco también de lo que queramos jugar pues podemos meterle una gráfica u otra en este caso estos 1200 puntos pues vamos a sacarle un mayor partido que el i3 4130 que veremos también en pantalla lo he rescatado del otro vídeo para que veáis un poquito la diferencia que hay con respecto al i3 que es de la misma plataforma tenemos los mismos componentes misma placa base misma memoria ram y misma gráfica y podréis ver que en gta 5 con 1080p con todo en bajo o normal en este caso pues tenemos el doble de potencia en el i5 tenemos el i3 que creo que eran entre 35 y 50 55 fps es más o menos dependiendo de las zonas y tiroteos y demás y en el i5 tenemos el doble o sea tendríamos unos 60 65 de mínimo y luego 100 110 de máximo la verdad que se nota la potencia del i5 y que obviamente por saca más partido a la gtx 1660 pues era de esperar o sea realmente no no es ninguna sorpresa otro ejemplo perfecto sería el de fortnite que en este caso también está en 1080p en modo rendimiento con todo en bajo y tenemos como unos 20 a 40 fps de más en el caso del i5 4460 obviamente el i3 va muy bien o sea no estoy diciendo que vaya mal en ningún momento todo lo contrario va muy bien pero el i5 pues saca más partido de la 1660 a ti perdón la 1660 super que ya me estoy liando y nada pues la verdad que va va espectacular va muy bien más de 120 fps es todo momento y llegando a picos de 170 180 200 o sea no está nada mal la verdad que si tenemos un monitor que le pueda sacar provecho porque yo en mi caso tengo uno de 60 hercios así que por mucho que lo lleve a 200 fps me va a dar igual lo va a seguir viviendo igual así que nada me va a seguir matando igual de estos nutrios que hay en en este modo de juego de fortnite siguiente juego resident evil 3 que también me gusta traer mucho en los resident evil y esto no iba a ser una excepción tenemos la misma configuración también 1080p todo en bajo o al menos alguna característica que estará activa pero vamos realmente todo en bajo lo que viene haciendo lo importante lo que son las texturas y demás y como podréis ver pues también tenemos una diferencia bastante notable entre cuánto entre 20 hasta 40 fps es más o menos de diferencia saca más provecho obviamente el i5 4460 a la gtx 1660 super en este aspecto también y bueno también cabe destacar la temperatura que el i5 va con 42 grados todo esto deslimitado o sea si lo pusiera a 60 fps con 5 la excepción vertical me imagino que tendría unos 30 y muchos grados o 37 38 grados como la verdad que va muy muy bien aquí otro ejemplo resident evil 8 que os pongo en pantalla también que en ese caso tenía 3 y también todo en bajo salvo algunas características que están activas y ocurre exactamente lo mismo que en resident evil 3 tendríamos una diferencia de unos 20 a 40 fps dependiendo de la zona en este caso no he puesto la misma zona porque no he grabado el i5 en la zona esa soy gilipollas y bueno pues os podéis imaginar no de todas maneras que el i5 pues tiene más potencia me vais a tener que creer de tener que confiar en mi palabra así que eso pues tenemos un muy buen rendimiento en ambos casos en el 5 como es de esperar pues tenemos un mejor rendimiento de ciento y pico fps es para arriba que por cierto este tío de aquí de la derecha ahora me da un manotazo sin que yo me dé cuenta tasca y no no y nada ya que vamos a dejar a iza dar justicia a estos desgraciados que hay en la fábrica de heisenberg pues vamos a pasar a new world un juego que lo tengo totalmente olvidado que es bastante exigente que sólo traigo para las pruebas pues si no habéis visto el vídeo del pentium g3258 este juego iba a screenshot por segundo básicamente se pegaba unas congelaciones estratosféricas cambiamos al i3 4130 ya iba mejor ya teníamos un rendimiento aceptable que superamos los 60 fps en muchos puntos y tenemos algún cortecillo algún algún tironcillo pero vamos no era algo muy muy grave con el i5 4460 pues tenemos un rendimiento mejor obviamente con dos núcleos más pues tenemos un rendimiento de unos 60 a ciento y pico o ciento y poco fps es 110 por ahí podemos sacarnos el hacha del culo básicamente y empezar a dar hachazos como si no es un mañana estos zombies que vienen a morder no es un poquito lo que viene a ser la jugular pues que se queden con las ganas y nada la verdad que va muy bien no tengo ninguna duda el 5 4460 con este juego va fantástico new world creo que está más idealizado para procesadores que tienen cuatro núcleos al menos así que nada la verdad que va muy bien otro ejemplo que es doom eternal que está muy bien optimizado lo he puesto en 1080p con todo en bajo que por cierto no he dicho el de new world que también es 1080p todo en bajo pues tenemos un rendimiento superior obviamente en el caso del i3 4130 que he reciclado el gameplay del otro vídeo pues veremos que no estamos teniendo ningún tipo de batalla ni nada por el estilo que vamos totalmente libres y aún así tenemos unos 120 a 130 fps es baja 90 bueno y aquí encima me matan de manera bastante cutre pues con el i5 4460 que estamos en una batalla y explosiones hay enemigos hay tiroteo pues tenemos un rendimiento similar o incluso superior o sea que si tuviésemos el mismo momento de la partida que el i3 pues tendríamos más fps es obviamente todo esto yendo al 100% el i5 que si lo hacemos a 60 fps pues imaginaos qué temperatura tendría 30 y 35 grados 37 va muy bien la verdad que muy contento con la compra el i5 va muy muy bien otro ejemplo perfecto que sería cyberpunk que es un juego más exigente obviamente lo he puesto en bajo estáis viendo pues como vivo toqueteando porque si lo pongo en bajo este juego te pone algunas características en intermedio no sé por qué es muy travieso y que obviamente pues me toca cambiarlo por mí por mi propia mano así que nada vamos a ver qué tal se comporta este i5 con respecto al cyberpunk 2077 hace mucho tiempo traje el i5 3330 y también iba muy bien iba a más de 30 fps si no recuerdo mal que le puse con la 1050 si no recuerdo mal así que imaginaos lo bien que tiene que ir también el i5 4460 y bueno como podréis observar tenemos más de 50 fps es casi en todo momento llegando a 60 o 60 y pico una diferencia bastante notoria porque el i3 si no recuerdo mal tenía entre 25 y 30 como estaréis viendo en pantalla así que la diferencia es abismal o sea el ciberpunk creo que también está destinado a procesadores con cuatro núcleos y cuatro hilos y que no sean obviamente pues core 2 quad porque los core 2 4 obviamente tienen un rendimiento un poquito más corto que el del i3 así que con ciberpunk también se puede jugar perfectamente con una gráfica que le acompañe y y bueno pues eso tenemos un procesador que es muy potente la verdad va estupendamente me tiene enamorado si es que estoy enamorado de este procesador y por último tenemos control que también lo puesto 1080p todo en bajo es un juego que también no es que sea muy exigente pero nos permite ver la diferencia que hay de fps en este caso curiosamente pues no tenemos tanta diferencia porque él la gráfica va ya al cien por cien no sabemos ya hay un poquito de cuello de botella en ambos casos así que nada al final no hay tanta diferencia pero bueno que sí que hay también porque hay algunos puntos que tira más de procesador y tal como podéis observar pues tenemos más fps no pero pero bueno no es la diferencia tan grande no como habría en otros en otros juegos más o menos hay cuánto de entre 5 a 20 fps más o menos y el 5 pues tiene pues unos ciento y pico fps es más o menos de media entre 80 y pico y 130 más o menos o sea que bueno va estupendamente bien así que aquí vamos a dejar al conserje que nos diga las cuatro tonterías de turno y ya para finalizar el vídeo pues mi opinión personal ya lo habéis visto a lo largo del vídeo este procesador puede con todo o sea si os sale una oportunidad de este estilo que según y 5 4460 44 40 4590 3330 3570 2500 2500 casi 1500 el que sea realmente va muy bien o sea con cuatro núcleos y cuatro hilos de momento los proveedores van fantásticamente bien y bueno salvo algún alguna excepción que tenga dos núcleos y cuatro hilos porque sé que hay cincos que tienen este estas especificaciones quizás se quede un poco cortos pero bueno nos pueden servir todavía para muchos juegos o sea que no tengáis ningún problema ningún reparo y si lo acompañamos una gráfica correcta pues podemos jugar como habéis visto a todos los juegos actuales sin problema ninguno siempre ajustando los gráficos siempre repito importante si os sale una oportunidad de este estilo el precio lo más importante que pueda haber porque si es demasiado caro no merece la pena pero si es un precio razonable por supuesto que sí os lo animo a que lo compréis siempre os digo el precio y luego que aparte funcione bien la cuestión y nada dicho esto pues hemos terminado la temporada 1 porque yo tenía catalogado como la temporada 1 hace dos meses y medio 3 subí un vídeo en el cual os expliqué si no lo habéis visto que tenía una serie de vídeos acumulados que los iba a ir subiendo durante estos dos meses y medio tres últimos que hemos estado ahí subiendo dos vídeos cada semana y que obviamente pues se mantendrá ya no tengo más vídeos de ese cúmulo que tenía y a partir de aquí pues son vídeos relativamente nuevos que he ido haciendo y que obviamente pues vamos a empezar una temporada 2 que si en algún momento tardo en subir vídeo que sepáis que porque sale todo de mi bolsillo que yo lo compro vale que nadie me regala nada por así decirlo ninguna empresa nada de ese estilo y que obviamente pues bueno pues que tenéis que esperar en el caso de que tenga que vender y comprar cosas que bueno esto es lo que hay depende un poco del mercado de igual a pop y de aliexpress y bueno de segunda mano sobre todo y que tenéis que tenerlo en cuenta os pido disculpas si en algún momento no subo así vídeos muy muy de seguido y que voy a tener obviamente más contenidos haber estado pensando en cómo hacer cositas más chulas y hacer revisiones de gráficas y procedores más extendido y por último ya para finalizar muchas gracias a todos los que seguís el canal lo valoráis estoy muy contento por la aceptación que ha tenido sobre todos los vídeos de este estilo y bueno que yo no tenía ni idea de cómo iba a salir todo esto porque bueno viendo canales como el de spdx show el de tuber viejo en el vital pues sobre teniendo canales de este estilo que lo hacen de una manera impresionante y profesional pues hay que tener en cuenta que yo soy un novato sencillo en ese sentido así que pues eso ha tenido muy buena aceptación estoy muy contento con ello comentáis mucho los vídeos me preguntáis dudas que es algo que tengo también en consideración no contáis con mi confianza con mi opinión personal y que bueno intento ayudaros en la medida de lo posible y que muchas gracias la verdad es algo que me ha hecho muy feliz muy contento y intentaré subir lo más breve posible más contenido de este estilo intentaré que sea mejor y que bueno mejorar siempre no así que nada os mando un fuerte abrazo nos vemos en el próximo vídeo que por cierto hace ya mucho que se ha quitado la pantalla que lo sé pero bueno tenéis que tenerlo en cuenta que es que el vídeo se acaba pues así que nada lo he dicho un abrazo y nos vemos en próximos vídeos un saludo y a cuidarse adiós un saludo